Ford me pidió que probase dos de sus tecnologías de ayuda a la conducción en un S-MAX y me moría de ganas por hacerlo. Tuve la idea que podía probarlas en un circuito de alta velocidad con otros coches. ¡Aceptaron! E incluso me llevaron al centro de pruebas en helicóptero. Estaba bastante nerviosa, pero los pilotos me tranquilizaron mucho. Eran muy profesionales. Bueno, aquí voy. Voy cogiendo velocidad. Ok, si me salgo de carril, el coche me lo dice. Ok, ahora tengo que cambiar de carril. Se ha encendido la luz. Ahora no puedo. Día libre. ¡Vamos! ¡Sí, lo hice! ¡Qué pasada! Volvemos a la base. ¡Guau! ¡Qué experiencia! ¿Puede un coche cuidar de ti? Este Ford puede. ¡Gracias! 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 Música